Factorizar. Primero vemos si es que en cada término se repite una variable y vemos que no, ¿verdad? Por ejemplo, acá hay un x, pero por acá no. Entonces, lo que podemos hacer es agrupar. Por ejemplo, acá estamos viendo que todos tienen una letra repetida, que es el a. Así que puedo aprovechar y saco fuera el que se repite ahí. De acá estamos sacando un a afuera, así que queda un x. Baja el menos. De acá salió el a, queda y. Baja el más. De acá salió a, queda z. Y listo, ahora bajan todos los demás. Ahora se repite alguno. Vemos que acá aparece un x menos y más z por acá también, así que le pongo paréntesis para que se note mejor. No olviden que acá afuera siempre hay multiplicando un 1, invisible que está ahí. Ahora, de acá y de acá sí se repite algo, ¿verdad? Se repite x menos y más z. Así que lo saco fuera. ¿Y qué es lo que quedó? De acá salió x menos y más z, así que queda el a. Más, baja el más. De acá también salió x menos y más z. ¿A quién quedó? El 1 que estaba afuera. Y listo, ya no se puede seguir factorizando dentro de los paréntesis, por eso ahí termina. Más, baja el 1. Gracias.